¿Y bien? ¿Ya confesaste todos tus pecados, maldita? ¿Eh? Pagarás penitencia por el resto de tu vida. Solo de padres nuestros vas a tener que rezar más de un millón. ¿Qué quieres aquí? Nunca fuiste a la iglesia. Y tú, al contrario, ya vivías aquí, ¿no? Solo aclárame una cosa. ¿Hasta cuándo vas a seguir manteniendo esa máscara de santa? ¿Hasta cuándo, eh? Ya no seas ridícula, esa máscara ya cayó. Todo el mundo sabe que eres una perra. Cuidado cómo hablas conmigo, sucia. ¿Sucia qué? ¿Sucia qué? ¿Provinciana? ¿Pueblerina o qué? ¡Vente a la mierda! ¡Tú te vas a ir a la mierda! ¡No digas palabrotas! Y principalmente aquí es horroroso. Cuidado con tu boca. ¡Cuidado con tu boca! ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿A ver mi desgracia? Listo, ya la viste. Ahora vuelve a ese cuchitril de pobres. Ve a pintar y a hacer chapitas a los macacos, ya. Quiero aclarar una duda contigo. Una cosa, una cosita sobre nuestro pasado. Quiero saber lo que tú planeaste para separarme de Tifón. ¿Quieres saberlo? Te voy a contar. ¿Recuerdas la llamada que recibiste diciendo que el auto de Tifón había sido despedazado? Sí, me acuerdo bien. Fue un policía el día de mi compromiso. Sí, el policía era Max. Fue él quien te llamó. Y tú fuiste una estúpida, claro. Fuiste corriendo a Guadalupe. Tifón ya estaba conmigo porque tenía mucho miedo. Creía que me iba a matar. Tú llegaste y nos viste en la cama. ¿Ves? Fue simple. Cínica desgraciada. ¿Sabes qué creo? Tengo que decirte una cosa de mujer a mujer. Si de verdad lo hubieras querido, te habrías quedado con él. Pero no, no tuviste el valor. No tuviste fuerza para encarar a la competencia. El tipo tuvo un desliz, un solo desliz, ¿y tú lo abandonas? Es cierto, renunciaste. Eso no es amor. Eso es vanidad. ¿Por qué no le tuviste fe a tu gallo, mi amor? Ese fue tu gran problema. Seducir a Tifón fue muy fácil. Pero hacerte a un lado fue más fácil aún. Y tú destruiste mi vida con Tifón. Yo amaba a ese hombre de un modo que pude haberlo hecho muy feliz. ¿No lo amabas nada? Claro que sí. ¿Qué amor es ese? Te haces tanta propaganda de mujer muy decidida. ¿Dónde está esa luchadora? Dime, ¿dónde? ¿Dónde está la belicosa? Solo apareció una linda rubia, planeó un flagrante plan para él y punto. Mierda de amor. ¿Sabes lo que creo? No, no creo. Estoy segura. Te consideras una mierda de mujer. Y concuerdo completamente con lo que tú crees. Eres una mierda de mujer. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¡Maldito! ¡Hija del demonio! ¡No pude, como respondí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡¿Cómo pudiste?! ¡Luca! ¡Destruiste mi vida! ¡Te vas a resistir! ¡Te lo juro! ¡Te vas a defender! ¡Por el amor de Dios, doña Monalisa, usted va a matar a doña Carmina! ¡Esta ramera no puede estar aquí! ¡Saqueadora de los infiernos! ¡Esto es lo que eres! Tomaré un baño para quitarme este aroma de estilista. Ya, por favor, vaya a casa. Oiga, que no hay toallas en esta mierda. Doña Carmina, usted no puede estar aquí. Es una casa parroquial. ¡Yo soy un padre! ¿Yo no puedo qué? ¿Quién financió la remodelación? Dígame, con cuarto de huéspedes y todo. ¡Oy, oy, oy!